Pulé y nació una editorial cartonera. Oriné y nació una artista plástica tonta y berreta, diciendo me, me, me y haciendo dibujitos pavotes. Levanté un brazo y con el bebé de archivo se crearon Rosario, Santa Fe y Córdoba. El riachuelo se formó como una lágrima de moi. Di un paso y creció el pasto con el que se alimentan las vacas. Escupí y la ciudad de La Plata se inundó. Movió una pestaña y otra artista plástica Snow construyó toda su obra de plástico. Pronunció una palabra y se creó el cielo, Dios y la Virgen en bolas. Suelto mi semen y todo nace, hasta las hormiguitas quedan embarazadas. Buenísimo.